Hoy voy a mostrarles que hacer pan en casa es muy fácil, pero no cualquier pan, porque vamos a enriquecerlo con fibra. De esta manera vamos a poder controlar mucho mejor la absorción de esa energía en sangre para evitar que hayan picos de azúcar. Acompáñenme por favor hasta el final. Este paso a paso, si lo sigues, vas a poder hacerlo muy sencillo y sobre todo no solamente en horno, sino también en una sartén en la estufa. Los ingredientes van a estar saliendo aquí abajo conforme los incorporo a la preparación y en la caja de información también pueden verlo. Denle clic al nombre de la receta para que se abra. Ahí también van a encontrar mi página, cocinadeadi.com, donde ya está disponible mi recetario digital, El Placer de Comer Sano. Y si son nuevos por acá y este video es de su agrado y sobre todo de utilidad, los invito a suscribirse a mi canal. Recuerden, activen la campana de notificaciones para recibir completamente gratis dos nuevas recetas saludables cada semana. Ahora, vámonos a cocinar. Vamos a necesitar 360 mililitros de agua que está ligeramente tibia. Vamos a agregar media cucharadita de azúcar, revolvemos bien y ahora. Lo que vamos a utilizar para este pan es levadura seca. Esta presentación la encuentras fácilmente en los supermercados. Son 11 gramos. Vamos a diluirla en el agua y la dejamos reposar por 20 minutos. Mientras tanto, vamos a sacar la harina. Aquí tengo harina de trigo integral, dos tazas y media o 360 gramos. A mí me gusta agregar media taza de harina regular. Esta no es integral, es harina de todo uso, porque las dos mezclas nos van a dar una mejor elasticidad en esta masa. Voy a integrar muy bien y voy a añadir dos cucharadas o 20 gramos de semillas de chía. No es necesario hidratarlas. Ahora, tres cucharadas o 30 gramos de semillas de linaza molida. Al enriquecer este pan con más fibra, vamos a controlar que el azúcar en sangre se mantenga estable. Ahora agrego media cucharadita de sal y, esto es lo que quiero mostrarte, la fermentación de la levadura. Son estas burbujas y esto nos indica que la levadura ya está activa y lista para mezclar con las harinas de trigo y las semillas. Vamos a mezclar con una cuchara de madera. Cuando la humedad del agua se empiece a integrar y empiece a poner resistencia, Añade 40 mililitros de aceite de oliva y sigue removiendo la harina de las paredes del molde hasta que la mezcla quede homogénea. Después colócala sobre tu mesa. Vamos a integrarla toda muy bien y vamos a preparar el primer leudado. Con la palma de la mano vamos a hacer unos movimientos envolventes para que la masa se integre muy bien. Formamos una bola y, si la sientes muy húmeda, puedes poner un poquito de harina. Una vez que esté lista, te recomiendo, en la base del molde donde integraste los ingredientes, coloca aceite de oliva y también en la parte de arriba de la masa. Esto va a evitar que se resquebraje. Tápala y ponla a reposar unos 30 minutos en un lugar cálido. Yo la pongo sobre la estufa. Pasados 30 minutos verás que ha doblado su tamaño en harino mi mesa y ahora la integro y voy a separarla haciendo dos porciones. La primera va a ser un pan individual. Vamos a bolearla. Con la palma de la mano voy a ir estirando y metiendo la masa hacia el centro. Vas a ver que tiene mucha elasticidad. Después, con la parte interna de las palmas, voy a darle tensión para sellarla bien en la parte de abajo. En harino un molde pequeño de 11 centímetros. Coloco la masa y nuevamente la dejo leudar por 30 minutos. Con el pedazo que me sobró, voy a hacer porciones individuales. Primero la ruedo y después la porciono. Vamos a hacer unas bolitas y nuevamente vamos poniendo hacia el interior todos los extremos y boleamos. A mí me gusta hacerlo directamente en las palmas de mi mano porque son porciones pequeñas. Quédate por favor un poco más porque voy a mostrarte cómo vas a poder hacer este pan en una sartén. Te recomiendo una que sea gruesa, ya sea olla o sartén. Coloca un poco de harina y después las piezas individuales de pan. Vamos a cocinarlas a flama muy bajita. Vamos a dejar leudar por 20 minutos y cuando hayan aumentado su tamaño, las colocamos en la estufa a flama muy bajita. Es importante hacer este procedimiento tapado. Van a estar listas entre 15 y 18 minutos. Vas a darte cuenta cuando ya estén bien firmes. Ah, ¿viste cómo quedó? La pieza individual dobló su tamaño. Voy a darle un poco de brillo con aceite de oliva y esta la voy a llevar al horno. Le hago una pequeña abertura en el centro. Puedes decorarla como a ti te guste. Vamos a cocinarla a 180 grados centígrados o 356 Fahrenheit por 20 minutos en horno eléctrico o de gas. Cuando salga, deja este pan reposar. Y quiero mostrarte cómo quedó el que hicimos en la sartén. ¿Tienes freidora de aire? No te vayas porque voy a mostrarte cómo vas a poder prepararlo también ahí. Mira qué esponjadito y qué cantidad de fibra tenemos en este pan. El procedimiento para la freidora es el mismo. Forma tus bolitas, ponle un poco de aceite de oliva o incluso huevo batido y añade tus toppings favoritos. Yo le puse semillas de chía y a otras les puse un poco de avena. Quiero mostrarte ahora el interior. A mí me gusta rebanarlo y lo conservo en refrigeración hasta por tres semanas. Y si lo congelo, está en buen estado hasta por tres meses. Ya sea en porción individual o hacer un pan más grande, puedes preparar este delicioso y sobre todo nutritivo y alto en fibra pan integral de forma casera. Y así tenerlo siempre en casa para disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!